Yo vi una película nueva, bueno no es nueva, es del año 2019, la subieron apenas a Netflix, es Disaster Artist y la vi con mucho cariño porque me cae muy bien este, ¿cómo se llama? Los actores. Los hermanos, ¿no? Pero esta es una pelicería sobre una película, basada en una película que fue un fiasco, es la categoría de la película. Sí, la neta, yo también estoy de acuerdo con cuántos vatos entendieron muy bien el negocio del cine porque hacen películas que saben que van a funcionar en las taquillas para que esas películas les propan dinero para películas que solamente ellos van a ver. Sí, 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 por favor. Entonces sí, la neta también me caen bien estos vatos. Por completo, por completo, o sea, Disaster Artist es otra película de culto, como The Room, que es en la película que está basada. Hicieron la historia de la peor película jamás hecha en la historia, entonces esta película hecha por Tommy Wiseau, es una persona sociópata, mitomana, excéctrica, que no saben nadie de su dinero, no saben qué edad tiene, no saben por qué quería hacer esa película. Este, él la dirigió, la actuó, la produjo, la escribió y no sé qué chingados más. Y pues obviamente puso el dinero, no sé qué chingados más. Entonces es una película malísima, o sea, categorizada película de culto en este momento porque a la gente le gustó como comedia, como experiencia a cierto punto cinematográfica, pero es una peli muy mala. o sea, mal actuada, argumentos mal hechos, o sea, es malísima, en verdad, pero Disaster Artist es la peli que habla sobre esta película, es una peli bastante buena, en verdad, bastante, bastante buena, ganó premio a Mejor Actor en los Globos de Oro del 2019, o 2018, no, 2019, 2019, ganó premio a Mejor Actor, este James Franco, por interpretar a Tommy Iguazú, Dave Franco, había dicho Jake Franco, Dave, Dave Franco, ¿Qué es este? Ajá, exactamente, él es Dave, y el de Tommy Iguazú es James Franco, ganó premio en los Globos de Oro, y la verdad, está bastante chau, o sea, a mí me gusta mucho a nivel cinematográfico, porque hacen una buena película, con buenas actuaciones, sobre una mala película, no sé, se me hace una manera perfecta de pasar el tiempo con tus amigos, como lo hiciste Dios. Sí, la verdad, a mí también me gustó, y la tengo mucho cariño esta película, porque la pasé muy bien, de lo absurdo que fue grabar, pero, aunque no sepa nada, nada de cómo hacer películas, este vato lo llevó a otro día, parece exageración lo que hizo, pero sí, sí fue lo que realmente pasó con el verbo. Sí, es que es, 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 es estresante, hasta cierto punto, o sea, yo lo que me pasa con la película es que me estreso mucho, porque es como de, no mames, neta, le están haciendo caso a su güey, neta, ¿qué va a hacer? O sea, neta está gastando su dinero en esto, ¿qué pido? O sea, cuando su amigo, que es el actor principal, que ahorita lo interpreta Dave Frank, le dan, le quieren dar, con Malcolm in the Middle, le quieren dar un trabajo, él le pide permiso, su director, de faltar un día, y no le da permiso, y es como de, güey, tú vienes, o sea, Malcolm in the Middle te va a dar mucho más que lo que te va a dar esta película, pero eran amigos, güey, o sea, eran muy buenos amigos, y, sí, no, me estresa mucho, pero me gusta mucho esta película, siento que es una, una peli bastante buena, y se me hace muy parecida a otra que está en Netflix, esta la acaban de subir a Netflix, este, ya estaba en Amazon, en Amazon Prime, la acaban de subir a Netflix. Sí, justo. Me recuerda mucho a otra que se llama My Name is the Little, que es sobre, es, la interpreta este, ¿cómo se llama este negro? Este, este, el que sale en, en el que se hace gordo, güey, este, ¿cómo se llama este? ¿El que ya se movió? No, 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 el que sale en Príncipe Nueva York, que apenas salió la segunda parte, por cierto, que pueden ver en Amazon Prime. Se llama My Name is the Little, Eddie Murphy. Es una peli, algo así, es como sobre un comediante negro de los años 20, creo, este, y él hizo su película también, juntó dinero y la hizo, pero a él sí le salió como él quería, o sea, él quería hacer una comedia, y este, el de Disaster Artist, el de la película de The Room, él no, él quería hacer un drama total, o sea, él se comparaba con el mismísimo Hitchcock, y es como de, güey, no, 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 ándale, Dolly Mine is my Name, Dolly Mine is my Name. Él, este, Eddie Murphy hizo esa película, y también es basada en hechos reales, pero él era un comediante, él era un comediante de radio, y quería, es una película de comedia, entonces sí le salió como él quería, pero la diferencia con The Room, que es esta película hecha por Tommy Wiseau, es que él quería hacer un drama, y no le salió drama, o sea, le salió comedia. Le salió comedia. Y le salió comedia mala, o sea. A mí me encanta esa película. Me encanta Disaster Artist. La neta, mi parte favorita es cuando la señora dice, tengo cáncer. Cuando dijo eso, me empecé a rir, lo loco. Que le dice, le dice, no, don't worry, the doctor have the results today, I totally have cancer. ¿No era normal? Y nunca, y nunca, y nunca lo hablaste. Tú lo actuaste mejor. Sí. Dice, I totally have cancer. O, a mí me gustó un buen, la escena, mi escena favorita es la de, eh, ¿cómo le dice? Dice, no, I can't, no, I don't, I don't hear you, I don't care, I, I, I don't. Oh, hi, Mark. No, no. Sí. La verdad, si no han visto esta película, vale totalmente la pena, se la van a pasar muy bien, se van a reír, y después vean The Room, o primero vean The Room, que está en YouTube, y van a entender, van a entender el chiste, el chiste, básicamente. Sí, si no, pues vean la, ahí hay algún video por ahí en YouTube de las mejores escenas de, aunque la vean no le van a entender, es una peli sobre un engaño, básicamente, es una ruptura amorosa de este personaje principal. Es un poco de todo. Es un poco de todo, es comedia, engaño, drama, está extra extraña. Este, pero The Sustentary está en Netflix y está en Amazon y la recomiendo mucho.